Dice, una barca cruza un río de mil metros de ancho, navegando en dirección perpendicular a la orilla. Si la velocidad media que imprime el motor a la barca es de 18 km hora respecto al agua, y el río desciende a una velocidad de 2,5 metros por segundo, tenemos un movimiento compuesto. Yo tengo un río que tiene mil metros de ancho. Mentira. Y si salgo con una barca de aquí, la barca no va a llegar aquí. Si el río está bajando, la barca va a ir avanzando y conforme avanza el río la va a ir bajando y va a llegar hasta aquí. Como cuando tú te tiras al agua, nadas y cuando sales estás un trozo más para allá. Dice, yo no me he movido. El levante, niño. Entonces, vamos a llamar este, el sistema de referencia es muy importante. Voy a tomar que para la derecha es positivo, ¿vale? Y para abajo es positivo. Y este va a ser el punto inicial. Entonces, la velocidad que imprime el motor es 18 km hora. ¿Eso qué es? ¿La velocidad X o Y? La velocidad X, ¿no? Es la velocidad con la que baja. 18 km hora. Y el río desciende a una velocidad de 2,5 metros por segundo. Eso sería... Ya la he liado. Esto es la velocidad en Y, que va para abajo. Y esto es en X, 2,5 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad de la barca respecto a la orilla? ¿Cuánto tiempo tarda en cruzar el río? Y... ¿En qué punto de la orilla opuesta desembarca? Lo que hay que calcular básicamente es el recorrido que hace. Y llega hasta aquí. ¿Vale? Entonces, voy a considerar que el espacio inicial en X, este va a ser el 0,0. Y yo sé que la Y final es 1000, ¿vale? Porque cuando llega a 1000, aquí ha llegado a la orilla. Son dos movimientos. Rectilíneos, uniformes. Voy a calcular la velocidad en Y. Son 18 km hora. Para pasarlo a metros por segundo. Sería... Un kilómetro son 1000 metros. Y una hora son 3600 segundos. Entonces, ¿cuánto es? 5. Entonces, me piden la velocidad. ¿Vale? La velocidad aquí está compuesta por dos vectores. Uno sería la velocidad que lleva en el eje. Y que es 5 metros por segundo y otra la que lleva en el eje X, que es 2,5 metros por segundo. Entonces, para calcular esta velocidad por Pitágoras, esta sería la hipotenusa del triángulo. ¿Sí o no? ¿Eh? Siempre. Siempre he llevado la misma velocidad. Porque las dos velocidades son constantes. Entonces, la velocidad es un vector compuesto por estos dos. Uno que tiene 2,5 y otro que tiene 5. ¿Cómo se calcula la suma de estos dos vectores? Entonces, ¿qué sería esta? Pues, para calcular el módulo, que sería la distancia de aquí a aquí, puede usar Pitágoras. Esto es la hipotenusa del triángulo. Esto mediría 5. Módulo de velocidad es igual a la raíz de 5 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. ¿Qué es? 5,59. Esto es una forma de expresarla, expresar el módulo. También puedes calcular el ángulo que forma. Este ángulo, ¿cuál sería? Si lo quisiera calcular. ¿Puedo calcularlo o no? Pues sí. Este ángulo sería, si esto mide 2,5, la tangente de ese ángulo es cateto opuesto partido cateto contiguo. Alfa sería la arcotangente de 0,5. Que es 26,57 grados. Y otra forma de expresar la velocidad sería en sus componentes. Es decir, la velocidad es un vector que está formado por una componente X de 2,5. Se expresa en el eje Y más 5J. Metros por segundo. Esas son todas las formas de expresar la velocidad. X sería X inicial, que es 0, más la velocidad en X, que es 2,5 por el tiempo. Y, que es lo que se va alejando de la orilla, es el espacio inicial, 0 de la orilla, más la velocidad en X, que es 5 por T. Entonces, como yo sé que llega a la otra orilla, cuando he recorrido 1000, 1000 es igual a 5 por T. Entonces sería 1000 partido 5, que es 200 segundos. En 200 segundos, ¿cuánto he recorrido hacia abajo? Pues el recorrido 2,5 por 200, son 500 metros. Ya está. Fíjate tú que fácil. Fíjate tú.